A ver, pues, compañeros, si no se vean esta bonita tarde, temitas, temitas por acá, de lo clásico, del repertorio, se llama Cortina de Viendas, ¿cierto? ¿Qué estarás haciendo? Tal vez estés dormida, o estás despintándote o decorando tus uñas Hoy estoy de amigo con la luna La verdad, no atrapó el sueño, me siento algo grande, o tal vez contento Dime que me quieres, dime que me extrañas, dímelo, por favor Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo, corazón Las cortinas de aquel cuarto eran lindas Tu tierna piel estrigueña, yo cuando te miro, tus ojos me brillan Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias De aquel cuarto eran guindas Tu tierna piel estrigueña Yo cuando te miro Tus ojos me brillan Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricia Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricia Oh, oh, oh Vengámonos por ese rey Am